El capítulo 162, 207 del manga del calvo con capa ya fue librado. Y al fin, después de como 5 capítulos de relleno, el garo contra Saitama da comienzo. Bienvenidos a Manga Kano. Este capítulo se titula El más grande héroe. Y en la portada podemos ver al más poderoso contra el más malvado. Después de mucho preámbulo, estos dos personajes intercambian puños e ideologías. Para hacer este análisis más rico, compraremos algunas escenas de este capítulo con su versión webcomic. Como aclaración para algunos, al comparar el webcomic con el manga, no pretendo tirarle pestes a uno y flores a otro. Solo lo hago para que este análisis sea más entretenido y divertido. Cada quien tendrá una versión favorita. Sin más, y con un capítulo bastante loco del manga del asesino de los guantes rojos, vamos a debrayar. El manga empieza con nimiedades, como el equipo de rescate planeando la evacuación de todos en barco. Lighting Max se cuestiona lo que cualquiera con algo de cordura preguntaría. ¿Dónde estaban los dos monstruos gigantísimos que habían aparecido recientemente? Le parecía que ambos habían sido partidos por la mitad de la nada. Tareo concluye que solo podía haber sido el señor, o sea Garo, el responsable de dicha hazaña. Numen Rider piensa que está hablando de Tanktop Master. Sin embargo, justo en ese momento se levanta este panel. Los movimientos residuales, o lo que la vista de los héroes pueden detectar de la pelea entre Saitama contra Garo, se alzan de sus ojos. Tekin Garo incluso pensó que podía ser un movimiento sísmico. Este panel la neta está chidísimo, ambos guerreros viéndose bien shounen. En el siguiente panel vemos como Garo logra esquivar al puño de Saitama y le conecta un counter kick bastante loco. Acá creo que es necesaria una aclaración, pues en el manga omiten la explicación de lo que está pasando acá. Más en el webcomic se detalla perfectamente. No se trata de que Garo supere en velocidad al calvo con capa. Garo ni siquiera es capaz de leer los movimientos de Saitama. El calvo no tiene pautas claras de combate y posee una fuerza y velocidad dignas de un monstruo. Garo se mantenía un paso delante de Saitama solo por su prodigiosa habilidad marcial. Le bastaba con analizar la postura, puntos de vista, patrones de movimiento, centros de gravedad, tensión muscular, respiración, energía. Para saber cuál sería el siguiente movimiento de su rival, no podía esquivar la velocidad de Saitama solo con sus reflejos. Por eso tomaba en cuenta cada detalle, incluso antes de que atacara el calvo. De esa manera solventaba la increíble velocidad de Saitama, actuando incluso antes de que el calvo supiera qué golpe tirar. Ahora sí, volviendo a los paneles. Mientras Saitama se limpia la tierra del traje, Garo se posiciona de nuevo sobre él y le lanza el puño asesino de dioses. Este panel me latió bastante porque me recordó el arte de Frank Miller en Sin City. Paneles con contrastes marcados. Garo conecta el golpe karateka justamente en la calva de Saitama. Ya debe de estar hasta la madre Saitama de que le den zapo siempre en la pelona. Sin embargo, a diferencia de lo que hizo Bank con estas tejas afiladas, la pelona de Saitama ni se despeinó. Y de un cabezazo, Counter le destrozó la mano al aspirante del mal absoluto. Sin embargo, en esta forma, por lo visto, Garo puede regenerar extremidades más eficientemente que Picoro. Saitama, por su parte, aún tiene algo que decirle a Garo, así que aguanta el zapo. Garo no deja hablar al calvo y ataca de nuevo, desesperando a Saitama, el cual manda a volar al aspirante monstruo otra vez. Mientras barra el suelo oceánico, Garo sorprendido se pregunta quién demonios es el calvo. Su fuerza era ridícula. Después del piñetazo de Saitama, Garo terminó así. Cuando Tareo ve a Garo, sale en pos de este. Seeking Gar le comenta a Max que Garo previamente los había ayudado con el cien pies sabio. Garo se encuentra en shock. Justo cuando pensaba que había alcanzado el poder definitivo, llegaba el calvo a echarlo a perder todo. La máxima amenaza a su sueño estaba frente a él. Sin importar qué, tenía que eliminarlo. Con este pensamiento, Garo alcanza una nueva forma. Para representar enteramente la maldad absoluta, tenía que abrazar su esencia más oscura. Tareo al momento de la transformación de Garo es alejado ipso facto por Max y Snake lejos del monstruo. Garo por su parte se da cuenta que su rage había provocado que su cuerpo mutara. Dándose cuenta con el Garo gigante que los héroes rescatistas ya sobraban para ese momento, estos escaparon en sus botes salvavidas hacia aguas más tranquilas. Sin embargo, Tareo abandona el bote salvavidas, nada hacia la costa y encara a Garo, al cual llama el héroe más grande de todos. Siempre lo había cuidado. No importaba lo que dijera Garo, Tareo sabía que él era un verdadero héroe. Por su parte, el Garo DJ evolucionado niega su humanidad y le responde al chamaco que no es un héroe, sino el mal absoluto. Tareo lloroso le suplica al cazador de héroes que no siga con su cruzada. De seguir por ese camino, la sociedad de verdad lo confundiría con un monstruo. Justo en medio de esta tertulia dominguera, Saitama le comenta a Garo que ya había llegado demasiado lejos. Debía parar o haría llorar al viejo. Saitama sabía que Garo se le había pasado cerrando dojos, cazando héroes, y ahora hasta hacía llorar a chamacos feos. Para Saitama, Garo debía de madurar y dejar de ponerse cosplays. Garo por su parte decide ahí mismo ponerle fin al mundo injusto e ilógico en el que vive. Un mundo que había hecho llorar, anillos como él y Tareo. Saitama se acerca y reta a Garo a golpearlo, llamándolo gallina. Garo sin pensárselo dos veces, conecta directo a Saitama en su inexpresivo rostro. Saitama como de costumbre resiste el golpe sin que se le mueva un pelo, diciéndole a Tareo que no se preocupe, él no saldría herido en la batalla. Cuando Garo vuelve a atacar a Saitama, este le da otro manotazo y mueve el lugar de la batalla. Los últimos paneles de este manga terminan con Saitama preguntando a la Tareo si quiere que detenga a Garo sin matarlo. Pregunta que el niño contesta asintiendo. Saitama se cuadra y camina en pos de Garo. Fin. De esta manera termina este capítulo de One Punch Man, el cual creo me dejó impresiones mixtas. Cuando me imaginaba esta versión con los dibujos God de Murata, pensé que el Sensei desarrollaría mejor la secuencia de pelea. Sin embargo, en solo 15 páginas resumió la pelea de Saitama contra el Garo Slim y pasó de lleno la transformación gigante de Garo. No me malinterpreten, los dibujos de Murata Sensei son un deleite para los ojos cansados. Pero ya que habían metido relleno en capítulos pasados, ahora que sí es la pelea, unos paneles extras no estaban de más. Como comparativa directa con el webcomic, esta parte de la pelea entre Garo contra Saitama duró más. Incluso Saitama viendo que Garo no lo tomaba en serio, hasta nos mostró uno de sus movimientos letales, el movimiento serio volteo de mesa. Si quieren ver la pelea completa entre Garo y Saitama versión webcomic, no duden en visitar nuestro análisis a fondo en la parte superior derecha o en la lista de reproducción que tenemos de One Punch Man. En el cómic de dibujos feos de One, previo a la transformación de Garo, el autor nos muestra a este más analítico y con pensamientos más reveladores durante su pelea. Garo elucubraba cómo podía derrotar a Saitama. Su fuerza no tenía ningún sentido. Era como si Saitama estuviera hecho de todas las cosas injustas del mundo. Sin embargo, para oponerse al injusto poder que representaba la justicia absoluta, Garo tendría que obtener un poder igualmente injusto representando a la maldad. Para derrotar a un héroe como Saitama, él se tendría que transformar en un ser también injustamente fuerte. Es en este momento cuando empieza la última transformación de Garo. El Garo monstruo forma Jiga. Saitama al momento de esta transformación incluso sintió que algo serio se aproximaba, ya que el viento había cambiado. En el webcomic, la presencia ominosa que se percibe con esta transformación es palpable. En el manga, la aparición de Tareo a mi parecer le quita nuevamente seriedad a la escena. Sí, sí, es muy emotivo y todo. Deja saco el pañuelo. Sin embargo, el Garo monstruo para este punto tendría que ser más intimidante, no que lo sentí como un Frankenstein apenado justificándose con un niño. Estos paneles muestran a un Garo aún muy humanizado. En el webcomic, incluso al darse cuenta de su transformación, Garo derrama lágrimas de sangre y alegría al haber conseguido un cuerpo acorde a sus visiones. Algo similar ocurrió en el capítulo pasado cuando Garo por fin encara de frente a Saitama por vez primera. En el webcomic, Garo le acababa de acomodar una paliza a los clase S, los había sermoneado mamonamente e incluso los había dejado a su suerte para que estos fueran asesinados por Evil Natural Water. Así de radical era Garo para este momento. Cuando Saitama destruye a Evil Natural Water y encara a Garo, este lo ataca instantáneamente. A Garo no le importa quién es Saitama ni qué hace ahí. Si el pelonchas pudo acabar con un ejecutivo de un golpe, significaba una amenaza directa para sus planes. El Garo del webcomic es menos humano que el del manga. En el manga, justo en este mismo primer encuentro, nos muestran al calvo con chanclas acojonando a Garo por su casa destruida, escena que por default le quita la seriedad al primer ataque de Garo a Saitama y al inicio de la pelea. Incluso vuelven a meter puños cómicos durante este primer encuentro. Por lo que se puede intuir en el siguiente capítulo del manga, tendremos la parte más shonen de la pelea entre el calvo y el lobo. Me imagino que los golpes serios que Saitama libera en este combate los veremos en el siguiente chapter. Incluso puede que metan ahí el volteo serio de mesa. También con Tareo dando su bendición y por ende no estorbando en la pelea. Es muy probable que tengamos un capítulo más movido. Aunque me da la impresión de que esta batalla será más corta de lo que pensaba. ¿Qué te pareció este capítulo? Eso fue todo en otra página del diario del mangaka Novaka. Si les gustaría una comparativa a fondo de esta pelea entre el webcomic y el manga, déjanos tu like. Comparte este video y síguenos en nuestras redes sociales. Sin más, y esperando ver qué paneles se avienta Murata-sensei en el próximo capítulo del manga del asesino de los guantes rojos, me despido. ¡Tactu la kin, mangakas!